El pasado mes de diciembre, Lilian Castañeda, de 51 años de edad, fue diagnosticada con cáncer de colon y una semana después debió someterse a una intervención en el Hospital del Profesor en Santiago. Operación costosa y a su vez esperanzadora, ya que Lilian actualmente se encuentra luchando contra esta temida enfermedad y se ha sometido a constantes quimioterapias. Debido a este hecho, su familia, principalmente sus hermanos, se han organizado para realizar un evento a beneficio de Lilian y así poder costear el alto monto de la operación. Somos la familia Castañeda Fuentes, somos bien conocidos acá en San Antonio, tenemos muchos amigos, bastante familia y nos han colaborado y nos han ayudado mucho. Así que por ese lado tenemos que dar gracias a Dios que nos ha ido muy bien. Invitamos a la comunidad, a la gente que le gusta, a la gente vinguera, porque hay familia vinguera aquí en San Antonio. El próximo 15 de abril en la sede de los funcionarios municipales, ubicada al frente del Estadio Doctor Olegario Enrique, se llevará a cabo un bingo a beneficio de Lilian Castañeda Fuentes, el cual tendrá una adhesión de 5 mil pesos y espera ser todo un éxito, ya que la familia Castañeda es reconocida y querida en San Antonio. En este momento ella lleva su segunda quimio, no está bien, porque resulta que la quimio la deja muy mal, la deja tambaleada, la deja muy disminuida, entonces ella no está bien, pero es el proceso, es el efecto que provoca la quimio. La quimio anula prácticamente a la persona, entonces ella está padeciendo todos esos efectos. ¿Pero se ha diagnosticado a tiempo este cáncer? Felizmente que sí, digamos que sí, porque ni Dios quiera, hay una sorpresa, pero tenemos nosotros la, no sé, una certeza interior de que sí, de que confiamos en Dios que sí, porque a ella se le retiraron 19 ganglios y en los cuales uno mostró metástasis. Bingo al cual está invitada a toda la comunidad sanantonina, amigos, familiares y quienes quieran cooperar con Lilian, quien se encuentra radicada en Santiago junto a sus tres hijos y lucha para salir adelante en este difícil momento. Bueno, este bingo cuesta 5 mil pesos, es la verdad las cosas, va con los bingos, como se dice, que mi hermana más conoce esto, incluido, lo único que pedimos nosotros, yo trabajo en Correos de Chile, hace ya casi 27 años, y igual estoy con un problema de salud, estoy con licencia médica, me van a tirar las orejas si me ve mi jefa, pero la verdad las cosas que necesito que ayude a mi hermana, entonces, que mis amigos, nuestras amistades y nuestra familia, y sé que me conoce mucha gente, y yo creo que van a estar con nosotros. Si usted quiere ayudar, aportar o entregar su granito de arena a Lilian Castañeda, no dude llamando al fono 961650504 o asistiendo el próximo 15 de abril a las 20 horas a la sede de los funcionarios municipales, ubicada en Avenida Barros Luco, frente al estadio Doctor Olegario Enríquez.